Sin preocupación Cierro mis ojos y te veo Fuera de control Hay tanta libertad que no lo creo Mucha oposición Voy construyendo entre las ruinas Nacer la canción Voy rescatando almas perdidas Fuera de control Le esquivo el zarpazo a la muerte Sin preocupación Voy silbando vagón de la destrucción Mucha oposición Voy construyendo entre las ruinas Nacer la canción Va rescatando almas perdidas Fuera de control Voy construyendo entre las ruinas Nacer la canción Va rescatando almas perdidas Siento mi pasión Fuerda de control Le esquivo el zarpazo a la muerte Siento mi pasión Siento mi pasión Fuerda de control Le esquivo el zarpazo a la muerte A la muerte Mucha oposición Voy construyendo entre las ruinas Nacer la canción Nacer la canción Va rescatando almas perdidas Mucha oposición Voy construyendo entre las ruinas Nacer la canción Va rescatando almas perdidas Nacer la canción Va rescatando almas perdidas Siento mi pasión Men Gracias.